Listos. Buenos días compañeros en el estudio principal de Noticias Radio Globo. Laboratorio Clínico COS, ahora más cerca de ustedes. Estamos contigo al Centro Social San Antonio, Colonia Divina Providencia, Amarateca Francisco Morazán. Aníbal Flores, esta mañana ha trascendido de que un aspirante a la Alcaldía de La Paz ha denunciado que han destruido los tubos para traer el agua de la montaña. ¿Qué opinión le merece? Si ese daño se está confirmado, ¿por qué se prestan las comunidades para esto? Bueno, buenos días, Will. Buenos días, Irán. La verdad que es una noticia nueva y fresca para mí. No sé qué aspirante es. Si ustedes tienen el nombre, por favor, démenlo. O déselo, háganoselo saber al pueblo paseño. ¿Qué aspirante es? Porque pareciera realmente que dando las noticias falsas a la comunidad, de esta manera la gente va a intentar o va a votar por ello. Y es increíble realmente que exista ese tipo de aspirantes, en este caso me imagino que a la municipalidad, que tengan ese mal corazón y ese mal deseo de que los proyectos importantes para la ciudad que no se den. ¿No tiene conocimiento usted en qué lugar le destruyeron la tubería de PBC? Es que no hay tubería todavía, el proyecto todavía no se ha dado. O sea, por eso hablo de que es un mal sentimiento, un mal corazón, pues. Pero si tienen el nombre, denlo, que yo con todo gusto aquí podemos debatir esto. Y me gustaría, pues, realmente de que se dejen de ese tipo de sentimientos o de pensamientos con mala intención para el pueblo. Lo que yo, como alcalde, he andado buscando son proyectos de impacto para la ciudad y lo hemos logrado. Y si hay alguien que no lo puedo lograr, o todavía, o cree que porque nosotros lo logramos, le perjudicamos la campaña a ellos política, pues lo siento. Yo aquí no vine a sentarme, lo he dicho muchas veces. Yo aquí vine a trabajar y le he mostrado al pueblo con proyectos de alto impacto en la ciudad. Se me informó a mí en lo personal, yo no oculto nada, soy una persona transparente, señor alcalde, en el sentido de que más de 40 lances habían sido picados por las comunidades en la zona alta, que este proyecto ya no caminaba, que el Banco Centroamericano conocía ya de toda esta situación y que le quitaban este proyecto de la paz. Y yo sentí esto como que le produce más bien satisfacción y bienestar el hecho de que nos den malas noticias a los que ocupamos el agua. Bueno, como les digo, todavía no hemos instalado ningún tubo, pero me gustaría saber si usted, Irán, tiene el nombre del candidato, porque es importante que el pueblo sepa de quién es el candidato o los candidatos que no quieren el proyecto. O sea, es increíble que esté sucediendo esto. Cuando pareciera que se alegraron que no se lograra el proyecto de agua potable, sabiendo que tenemos más de 60 años, han desfilado, alcalde, después la municipalidad, algunos buenos, la mayoría malos, y malos porque se prometieron todo en campaña y no cumplieron con las expectativas del pueblo. Algo interesante y el desafío acá es que usted contrarreste este tipo de declaraciones y para eso estamos como comunicadores consultando, porque la oposición dice esto y sabemos que los protocolos están llevando a cabo con tiempo y puntualidad. Bueno, a los candidatos, a cualquier candidato, en este caso a la alcaldía, hagan lo que yo hice, salgan de casa en casa, convenzan a la gente con hechos y demuestren a la gente de cómo y por qué tienen que votar por ellas. Que dejen de cosas, que dejen de andar buscando o queriendo dañar nuestra administración y tratando de evitar que un proyecto de agua potable y alcantarillado sea en la ciudad. ¿Por qué se dan estos sipisapes en un proceso electoral cuando tuvieron tres años anteriores para poder disuadir o comentar este tipo de irregularidades que según los que aspiran a esta alcaldía hoy los ven reflejados en su gestión? Son malos políticos. Yo tengo un mal concepto, igual que todo el resto de Honduras y el mundo, podríamos decir sobre los políticos de acá, de nuestra nación. Bueno, la mayoría de las personas que ostentan un cargo público y que lo logran, la mayoría de ellos llegan, voy a decir así, llegan a las municipalidades o a otro cargo público que hayan ostentado, puede ser el Congreso o la Presidencia, única y exclusivamente para hacer daño. Pues no es así el caso mío. Habemos muchos alcaldes honestos y yo soy uno de ellos. Entonces, aquí yo no vine a hacer daño al pueblo, aquí lo que vine yo a demostrar y a trabajar por todo el pueblo, independientemente del partido político al que se pertenezca. Es el proyecto de agua potable, beneficiará al 100% de la población y el alcantarillado a un 40% de la misma. Hoy, puedo decirlo con mucho orgullo de que La Paz tendrá alcantarillado un 100%. Pero bueno, este sipisapes, Will, es simple y sencillamente porque no hay capacidad de parte de ellos. Daniel, Danilo, usted, Aníbal, tengo conocimiento que va a recuperar 5 millones de lempiras de alcaldías anteriores. ¿Cómo está esa situación? Explícale al pueblo. Ok, esta es una noticia de que ustedes llevan la primicia. Hace unos minutos, unos 5, 10 minutos más o menos, mandaron un mensaje de WhatsApp en el que se me notifica de que el día jueves a las 10 de la mañana tendremos la negociación con la ENE. Esta es una gestión que hemos estado haciendo en todo nuestro gobierno para poder tener una subestación en la ciudad. Esto vendrá a beneficiar al 100% de los paseños. Y este es un proyecto departamental. Que quede claro, este proyecto debió haberlo hecho un diputado porque es un proyecto que es departamental. Y con mucho orgullo les notifico a todos ustedes y al pueblo paseño, pues en general y a todo Honduras de que hemos logrado prácticamente recuperar un dinero, podemos decirlo, de una compra de una propiedad que era inservible prácticamente para poder construir en aquel momento lo que en aquel momento se pretendió para lo que se pretendió. Y en este caso es la entrada de La Paz y Buena Picota de Enas Torres. He negociado con la ENE esto, con la autorización de la corporación. Hemos hecho esta gestión durante todo nuestro gobierno para poder poner ahí una subestación móvil. ¿Y por qué es departamental? Porque beneficiará no solamente la ciudad, sino que al resto de los municipios de La Paz. Entonces esto es un proyecto departamental y lo ha logrado el alcalde de La Paz, José Ánimo Flores. ¿Cuándo le devuelven el dinero? Bueno, el jueves nos visitan. Están ya ellos a la espera del lugar, el sitio donde vamos a negociar. Lógicamente lo haremos aquí en la municipalidad, ante testigos, ante medios de comunicación. Eso es lo que queremos. Y quedará única. Escúchame bien cómo quedará ese dinero a la hora de lograr negociar. El gobierno anterior dio 5 millones de lepiras por una propiedad inservible. O sea, honestamente... Una compra dulosa. No sé si hubo doble en ella, pero increíble, increíble que puedan dar este tipo de decisiones de una corporación de poder comprar una propiedad que no vale nada y más la intención que tenía que era para construir un mercado y una terminal de buses. Ahora, esa propiedad, a la hora de negociar con la ENE, se quedará ese dinero. Unión única y exclusivamente para la compra de otra propiedad, para el nuevo mercado municipal, que es el señor, sus alcaldes, sus servidores y toda la corporación, logrará el nuevo proyecto. Ese cheque será presentado ante la opinión pública, donde ustedes están vendiendo ese terreno, depositándolo al banco para que sea única y exclusivamente para la construcción de un mercado local. Es más, público. Así que la negociación exista en los medios de comunicación. Bueno, invitaremos a la sociedad civil. Les hablaremos a la ENE, en este caso a la UAP, para ver si nos permite que haya más gente particular ahí en la reunión. De ser posible, de parte mía, ahí, ustedes están invitados a eso, pero pediremos a ellos a ver si ellos aceptan el ingreso de más personas, porque lo más transparentemente posible. Esa es mi única intención. Es más, voy a notificarles a ellos que es la única manera que puedo negociar con la ENE ante la presencia de las cámaras y de la sociedad civil. Única y exclusivamente ese dinero será usado para la compra de una propiedad. Y hoy sí, los locatarios del mercado, en aquel momento que intentamos buscar un proyecto para ellos, para el mercado, los locatarios tendrían que pagar la propiedad y también el edificio. Ahora no. Hoy queremos que la propiedad, esta vez sí, la propiedad será municipal. Ya los locatarios pagarán mucho menos para tener su local dentro del mercado. Y eso es lo que queremos. Sacar ese comercio informal, ponerlo en un buen lugar, porque está a la interperie. Aníbal Férez. Señor alcalde de La Paz.